Música Hagamos de cuenta que tu no me conoces Que yo no te conozco ni te hemos comido Hagamos de cuenta que nunca nos amamos Sigue por tu camino, yo agarro por el mío Al cabo no podemos hacer tonto el corazón Pa' que desperdiciamos esta vida que tenemos A mi siempre me gusta ver las cosas como son Y seguirnos amando, así ya no podemos Al cabo no podemos hacer tonto el corazón Pa' que nos empeñamos en guardar las apariencias Lo nuestro ya hace mucho tiempo que se terminó Para que complicarnos junto a nuestra existencia Al cabo no podemos hacer tonto el corazón Pa' que desperdiciamos esta vida que tenemos A mi siempre me gusta ver las cosas como son Y seguirnos amando, así ya no podemos Al cabo no podemos hacer tonto el corazón Pa' que nos empeñamos en guardar las apariencias Lo nuestro ya hace mucho tiempo que se terminó Pa' que nos empeñamos en guardar las apariencias Para que complicarnos junto a nuestro logro de existencia Para que nos empeñamos en guardar las apariencias Para que nos empeñamos en guardar las apariencias